Las historias de éxito contadas por sus protagonistas están en Zona de Estrellas y este lunes llega la actual reina del Festival de Viña, Yendelin Núñez. Hola, soy Yendelin Núñez y quiero invitar a todos los televidentes de la NAT y los televidentes de Zona de Estrellas que voy a estar con ella conversando, pasándolo bien, programando música, así que no se lo pierdo, les mando un besito grande. Nathalie Chilette presenta Zona de Estrellas, estreno este lunes a las 20 horas por Zona Latina.